Tenemos el blanqueo, tenemos las cinco camisetas, tenemos las dos cenas en el restaurante La Buena Vida. Pues venga va, noche de risas, un poquito que ya estamos acabando. ¿Quién de los que estáis aquí cree en la magia? Bueno va, fuerte aplauso para Antonio Díaz. Pues va, Antonio Díaz para el escenario, porque los que no creyérais en la magia vais a creer hoy. ¿Qué tal? Bien. Yo solo te puedo decir una cosa, muy fan, bueno te voy a decir dos, muy fan, he venido dos veces aquí a esta misma sala a ver Mr. Snow y lo petáis. Gracias. Pero mucho, mucho. ¿Escuchamos un micro? Hola, hola, sí. ¿Sí? Hola. Ah, tanta magia y el micro no, eh. Lo que tiene. Es lo que pasa a los magos. Ya va, ya va. Ya va, ya va. Pues de verdad, he venido dos veces a ver Mr. Snow, si tenéis la opción de hacerlo, venid, vale mucho la pena. Una cosa es ver un vídeo en YouTube, tal, que está muy guay, tal. Venir aquí a la sala, verlo desde primera, segunda, tercera, da igual, desde el final. Y ver las cosas que lía este señor con Mr. Snow, lo peta. Espera, que lo diré otra vez. Qué bien. Lo peta. Espera, ahora lo diremos los dos juntos. Vale. Lo peta. Y ya está. Ole. Tú, dale caña a Mr. Snow, que se rían un poco, pero que no les digas el truco, eh. Vale, no. Porque todos estos vienen, ah, eh, díganme el truco. A la mierda. Vale. Venga. Mr. Snow, fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar con un juego original para romper el hielo, me encantaría que me ayudarás. Hola, ¿qué tal? Siento haberte despertado. Acércate, si puedes. Venga, chatos, para hoy. No, no, aquí, desde aquí, desde aquí. No quiero que salgas. Coge el sobre. Mantén con la mano derecha. La otra derecha, chato. Va a costar hoy informático. Levanta la mano. Y mantén la mano bien en alto durante los 50 minutos que dura el juego. ¿De acuerdo? Vamos a escoger a un espectador, va. Os encanta coger todo lo que os tires, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Camilo. ¿Te llamas Camilo, en serio? Lo siento, pensaba que no quedaban. Camilo, vamos a hacer un juego de transmisión de pensamiento. ¿Te han transmitido un pensamiento alguna vez? No, te voy a estrenar, Camilo. Mílame a los ojos, tío. Ya está, te he transmitido un pensamiento. ¿Lo has notado? No, ni siquiera atracción, Camilo. Camilo, yo te he transmitido un pensamiento, ¿vale? Bueno, en realidad te he hecho morse con las cejas, pero tu subconsciente lo ha pillado. Quiero que pienses un número del uno al mil, Camilo, el que tú quieras. Del uno al mil, piénsalo. 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 Es para despistar esto, ¿eh? Piénsalo. Camilo, por primera vez, ¿qué número has pensado? 459. Te doy otra oportunidad. El 459 está bien, no nos conocíamos, no nos hemos visto nunca. Qué maravilla, porque fíjate que has dicho el 459, como podrías haber dicho, yo qué sé, el 2. ¿Cierto? Pues damas y caballeros... ¡El 2! Gracias. Se nota que venís gratis, hecha todo. Camilo, tira gorra a cualquier otro lugar, donde tú quieras. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Perdona? Mira, Camilo, vamos a hacer una cosa. Quiero que pienses un país. Un país cualquiera en el mundo. Si tiene forma de bota, mejor. Piénsalo. 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 Camilo 2. Por primera vez, ¿qué país has pensado? Gran Bretaña. Lo de la forma de bota te la ha sudado, eh, tío. Gran Bretaña, seguro, estando Italia, eh. Gran Bretaña. Bonito país también, eh. Gran Bretaña. Qué maravilla, porque fíjate que has dicho Gran Bretaña, como podrías haber dicho. El 2. Pues damas y caballeros, el 2. ¡El 2! Levanta las manos, chato. Más, más, más. De pie, de pie, que lo gracioso es que te canses. Por cierto, ¿me envasas el gorro que vale un euro? Uh, como pasemos así, venga, vamos a jugar. Va, arriba, 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 chato. Va, que luego te saco, si no. Ay, cómo cuesta. ¡Vamos a hacer algo de magia! Después de un rato sin hacer nada, siempre me gustaba hacer mi juego favorito, el juego del pañuelo. Comencé a meter el pañuelo en el puño. Aclaré a la gente lo que estaba haciendo. Siempre hay alguien que se pierde. Estoy metiendo el pañuelo en el puño. Metí el pañuelo en el puño y... ¿Desapareció? Como no había demasiada respuesta, hice el juego de la carta. Una carta que viaja una y otra vez. El juego del periódico es uno de los juegos más bonitos que he hecho nunca. También uno de los juegos más aburridos. Hay que romper al periódico y romper, y romper, y romper. Y romper al periódico Sincronhe o en el puño y romper o no a la vez. No hay que romper el para ti. Buen momento, yo nunca hacía el ridículo en mis espectáculos ¡Rebobinemos! Camilo, no haces el huevo, tío ¿Cómo te llamabas? Fran ¿De dónde eres, Fran? De aquí, de Barcelona De aquí, de aquí, de aquí Tienes una casa preciosa, tío ¿Y a qué te dedicas, Fran? Eres informático, ¿no? Mira, pues, da igual, no se me ocurre nada Quiero que cojas el sobre Tengo un regalo para ti Y es un regalo muy especial Porque os tengo que decir algo Yo no soy mentalista Yo soy prestidigitador Vamos, que soy mago ¡Gracias! Gracias ¿Qué tal? No hago el otro, ¿no? A ver, tú vas muy de mago Tú vas muy de mago Pero yo me he preparado dos números también ¿En serio? Primer número Antes de empezar, ya lo he dicho Mister Snow Lo Pe Ta O sea, que yo antes de empezar ya sabía que Mister Snow Lo Pe Ta Y esto de rebobinar está muy bien Ah, yo rebobino, yo rebobino, tal, no sé qué Pero yo sé hacer lo mismo que has hecho tú sin caerme al suelo Venga ¿Sí? Venga ¿Lo queréis ver o no? ¡Sí! ¡Sí! Espero que salga bien el truco Pues esto empieza así ¡Uy! ¡Hombre! Pero, tío Pero Joder, me has dicho que saldría bien Hostia, tío Lo das todo por un gag, ¿eh? No, pero si me has dicho Tú tírate Que eso está imantado ya y sale bien Ya, perdona, tío Hijo de puta Es que te veo ahí con el skate Y claro ¿Te atreves a...? Ha dicho, este tío es indestructible Ya, ya Bueno, espera, espera Que lo voy a escuchar otra vez Mr. Snow lo peta Pero bastante, ¿no? Tú, Mr. Snow, ¿qué día vienes otra vez? Pues cuando me invitéis Pero la próxima vez que ensayemos ahí Lo de caerse al suelo Vale Hagámoslo bien Venga ¿Sí? Venga Muchas gracias Que vaya muy bien ¡Fuerte aplauso para Mr. Snow! Antonio Díaz Que lo peta, pero mucho